Hoy cocinaremos carne y verduras, pero usando un horno rústico. Con un horno rústico. Sal a todo Y algunas especias Mezclaremos miel y agua Ahora vamos a añadir Un vino de cosecha georgiana Lo siento por el vino casero Escuchen, debo probarlo A su salud Huele bien Es fuerte Un vino de cosechao Está cubierto perfectamente Dejémoslo cuatro horas ¿Qué hacemos? Tendremos hambre Hagamos un kebab Añadiremos crema casera a la carne Mézclenlo bien Añadiremos crema casera a la carne Y un vino de leche Y un vino de leche ¡Hum! ah 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 papa papa oh ah Caliente. Ha salido muy bien. Amigos, ojalá tengan gente en su vida por la que quieran beber. Y no gente por la que quieran emborracharse. Esa no es la idea de vivir bien. Aunque cuando leo sus comentarios, no me importa emborracharme por ustedes. A su salud, amigos. A su salud, amigos. No quiero entrar. Mira. 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 Mira.